Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! Y otra vez, impecable de Oaxaca, y con elegante musical, ¡ay güerita! ¡Gracias!